¡Hey! ¿Qué tal viajero? Si estás viendo este video significa que aún no formas parte de esta gran comunidad de aventureros. Estamos en la búsqueda de todos esos locos, impetuosos, alborotadores. Aquellos que no encajan, los que ven y viven la vida diferente. Te estamos buscando a ti. Suscríbete y recibe cada semana una descarga de ese ADN que compartimos. Anímate y sé parte de esta gran comunidad, la familia Viajero Star.